Los parches para ojos son como mini mascarillas que te aplicas aquí, pueden venir en dos presentaciones, en tela o en hidrogel. Ayudan con la desinflamación de ojeras y aumentan la hidratación y la elasticidad. Modo de uso Utiliza una espátula y con cuidado separa el parche de gel. Aplica sobre la cara limpia y seca en el área debajo de los ojos. Relájate y disfruta por 25 a 35 minutos. Retira los parches y esparce el suero restante en la piel. Para obtener mejores resultados puedes refrigerar los parches una hora antes de usarlos. La forma correcta de aplicar los parches realmente no existe. Puedes utilizarla como yo los estoy utilizando o al revés. Esto depende mucho de la parte que más quieras hidratar. En este caso yo necesito hidratar un poco más aquí porque mis bolsas son enormes. Pero tú puedes ponerlo como mejor te parezca. El material de estos parches es hidrogel, lo cual permite guardar la humedad. Estos son de oro de 24 kilates, lo que le dará una luminosidad especial a tu piel. Esta otra opción es de rosa mosqueta. Contiene vitaminas y antioxidantes. ¿Y a ti te gustan los parches para ojos? Recuerda que puedes contarnos cuál es tu favorito y reseñarlo en beautest.com.